Muy buenas tardes a todos y todas, a nombre del Gobierno Municipal de San Luis Capital, gracias por acompañarnos en este día en el que llevaremos a cabo la entrega de reconocimientos a docentes quienes participaron como mentores en el programa Futuros Emprendedores. Y queremos agradecer la presencia en este día del Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Nos acompaña el Secretario Técnico Municipal, Carlos Gerardo Rodríguez Vázquez. Agradecemos la presencia de la Directora de Educación Municipal, Dulce Carina Benavides Ávila. Nos acompaña la titular de la Coordinación del Emprendimiento, Midori Barral Iguadare. Y agradecemos también la presencia de la Directora de la Escuela Municipal, Niños Héroes de Chapultepec, la Maestra Rosa Laura Silva. Bien, vamos a dar inicio compartiendo con todas y todos ustedes el siguiente video. El Ayuntamiento de San Luis Potosí recibió el premio Transformando a México desde lo local, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con la Comisión de Organismos Internacionales del Senado de la República, el Instituto Belisario Domínguez y la Oficina de la Agenda 2030 de la Secretaría de Economía por la implementación del Programa Futuros Emprendedores. Esta acción de gobierno fomenta el emprendimiento en la niñez potosina, entre estudiantes de primarias y secundarias municipales, que ayudarán a resolver problemas en sus comunidades, mientras desarrollan habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, comunicación y la colaboración. Yo me llamo Yanely Hernández Ramírez, estoy en la Escuela General Álvaro Obregón, en sexto grado. Vivo en la comunidad La Mantequilla. El problema que yo identifiqué fueron las plagas, y mi solución fue hacer un indecisita casero con hueso de abacate y aceite de manzana, y también otro de ceniza. El objetivo de Futuros Emprendedores es darle a las niñas y niños las herramientas necesarias para que identifiquen un problema en su comunidad y generen un modelo de negocio que les dé solución. Un conocido de mi mamá, que él vende muchas, muchas calabazas, o se está perdiendo muchas calabazas porque, por culpa de las plagas, ella no está vendiendo, y pues mi hermana estudia eso, agronomía, y pues me dio esa idea, hacer indecisita casero. Otro atractivo del proyecto es que involucra a toda la familia. Los estudiantes, acompañados de su madre o padre, trabajan de manera conjunta para mejorar su calidad de vida a través del emprendimiento. Los niños se desarrollan más bonito. Los niños pues llevan otra mentalidad en hacer esto, y eso es muy productivo para ellos. Yo, por ejemplo, yo les digo, yo no sé leer. Bendito sea Dios, tengo mis hijas ya. Pues ya, ya más, más tantito, más arribita. Ella se emociona mucho en lo que está aprendiendo. Gracias. En la capital del SII, se mantiene firme el compromiso de trabajar para todos los rincones del municipio, con especial atención en las poblaciones rurales, a fin de mejorar las condiciones de las comunidades y alimentar el espíritu emprendedor desde la niñez. Muchísimas gracias, se les agradece mucho, y yo muy agradecida que les pongan atención a nuestros niños. Qué bonito, porque más antes no había eso. Ahorita se están viendo muchos apoyos, muchas ayudas, mucha, pues muy agradecida con todos ustedes que se dan el esfuerzo de venir para acá, a ver por nuestros hijos. Futuros Emprendedores Ayuntamiento de San Luis Potosí La capital del SII Agradecemos también la presencia en esta mañana con la representación del Honorable Cabildo de San Luis Potosí, la regidora Aurora Zamora Vázquez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Vamos a escuchar a la Directora de Educación Municipal, Dulce Carina Benavides Ávila. Con su permiso, Presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludos al Presidium. El día de hoy, Presidente, aquí están maestros y maestras de secundaria, de primaria y de secundaria del Sistema Municipal de Educación. A quienes les quiero agradecer, pues que siempre en todas las actividades que proponemos en la dirección o que hacemos transversalmente con otras áreas, pues bueno, ellos siempre dispuestos y con la camiseta del gobierno de la capital del SII bien puesta. En este programa particularmente, la verdad es que quiero agradecer a la Secretaría Técnica, al secretario Carlos Rodríguez, a Midori, a Chuy Leiva, porque han hecho un cambio de paradigma en nuestros niños y niñas del Sistema Municipal de Educación. Realmente, este tipo de programas son muy bien recibidos en la dirección de educación y todos nos sumamos a apoyar para que se concluyan con éxito. Y realmente los resultados están visibles, como lo acabamos de ver en el video, pero además la experiencia que les queda a los niños y como que ese cambio de chip que sembramos en cada uno de los alumnos y alumnas del Sistema Municipal de Educación. Realmente, pues gracias a ustedes, maestros, porque han sido los que han estado al pendiente de que todas estas semanas, de que todas estas misiones, de lo que trata el programa, pues se lleven a cabo con éxito. Entonces, gracias, son un gran equipo de la dirección de educación y pues a usted, alcalde, también agradecerle pues siempre el apoyo que tiene para el tema de la educación. Muchas gracias. Gracias, directora. Vamos a escuchar también a la directora de la Escuela Municipal Niños Héroes de Chapultepec, la maestra Rosa Laura Silva. Bueno, pues buenas tardes, apreciable presidio, compañeros. Es un gusto para mí compartir mi experiencia, lo que viví con el programa Futuros Emprendedores. Un agradecimiento a este programa, a las personas que le dieron el impulso para poder lograr sus proyectos. Gracias a coordinadores, gracias a los alumnos, gracias a los alumnos, gracias a los alumnos, gracias a los alumnos, gracias a los alumnos. Los alumnos cambiaron su mentalidad de crecimiento, desarrollaron habilidades de emprendimiento, obteniendo seguridad, llevando a una realidad sus inquietudes, teniendo de sus padres el acompañamiento, al igual que sus maestros de grupo. Cada uno de los alumnos trabajaron, se emocionaron, disfrutaron, prepararon y vendieron. Se descubrieron como futuros emprendedores, donde pusieron todo de su parte. Es de gran impacto esta herramienta que les dan para su vida, con estos programas. Fue tan espléndido ver sus caritas, ver, escuchar sus voces, de todos los alumnos transformados, al escuchar cómo iban descubriendo, cómo iban desenvolviéndose en diferentes seres libres y triunfadores. El poder de la imaginación nos hace infinitos. Cada niño creó oportunidades y gracias a su motivación, los impulsó a comenzar a realizar proyectos y hacer que estos sucedieran. Por todo el apoyo, gracias, gracias, gracias a todos los que hicieron posible este trabajo. Maestro Enrique Galindo, muchas gracias por el apoyo a la niñez potosina. Muchas gracias porque se llevan para la vida grandes experiencias. Directora Karina, muchas gracias por su cariño, Midori, y a cada uno de ustedes. Gracias y enhorabuena. Bueno, les leo algo que me gustó mucho de Leonardo da Vinci, polímata, artista, científico e inventor. Me impresionó la urgencia de hacerlo. Saber no es suficiente. Debemos aplicar. Estar dispuestos no es suficiente. Debemos hacerlo. Gracias. 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 Escuchamos al secretario técnico municipal, Carlos Gerardo Rodríguez Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo a nuestro alcalde, al presidio, me agradezco a la regidora que nos acompañe. Ya dijimos un par de ocasiones, agradecieron al alcalde por este programa. Alcalde, yo te quiero reconocer y agradecer, porque pocas veces vemos política pública planeada para el largo alcance. La verdad es que este programa va a cambiar la vida de los niños, pero no inmediatamente. Ya lo está haciendo en algunos casos. Pero vamos a una política pública para los siguientes 10 años. Y eso pocas veces se ve en el quehacer municipal y es digno de reconocerse. ¿Qué está pasando con este programa? Está volviendo a los maestros agentes del cambio social. Está ayudando a cerrar el círculo para formar un ecosistema de emprendimiento. Los niños, sus familias y cerrando el círculo con maestros capacitados que logren dar un seguimiento puntual de todos los proyectos que se están llevando a cabo, es algo inédito en la ciudad y con una gran perspectiva de desarrollo basado en la familia. Las familias se emocionaron, lograron nuevos proyectos que el día de hoy, me comentaban los compañeros de la Coordinación de Emprendimiento, ya están funcionando como negocios. El año pasado, con Axel y las donas, tuvimos una estrella de tu informe muy valiosa. Este año habrá proyectos de esa misma calidad y volverá el programa a ser protagonista, si tú estás de acuerdo, en tu informe. Yo quiero felicitar a todos y cada uno de los maestros, porque el cambio de paradigma, estoy seguro, no solo fue para los niños, sino hoy también para las familias de cada uno de ustedes y de ustedes mismos. Les agradezco muchísimo su participación y quiero reconocer al equipo de la Secretaría en el Área de Emprendimiento, a Midori, por supuesto, a Jesús, que, si me lo permites, presidente, quiero reconocer que nos prestó su metodología que tiene registrada, la metodología que se usa para el programa de emprendimiento. Es una metodología registrada por Jesús hace varios años y la puso al servicio del ayuntamiento de manera gratuita y con ella es con la que estamos logrando generar este cambio tan tangible. No me queda más que agradecer a todos ustedes su participación y motivarlos a que sigamos adelante con el programa. Gracias. Gracias, secretario. Queremos dar la bienvenida también en este día a la regidora Marta Horta Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Solicitarle atentamente a nuestras autoridades ponernos de pie para dar inicio con la entrega de estos reconocimientos y para ello vamos a pedir la presencia de la directora de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, Natalia Contreras Zavala. De la Escuela Primaria General Álvaro Obregón solicitamos la presencia de la directora Marta Lucía Fajardo Zavala. Director de la Primaria Guadalupe Victoria, David Timoteo René Cristiano. Director de la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, José David Vázquez López. Gracias. Gracias. De la Primaria Manuel Muro solicitamos la presencia de la directora Elisa Guerrero Juárez. Primaria Juan Sarabia, a su director Luis Israel López Gavia. Gracias. De la Primaria Vicente Guerrero solicitamos la presencia de la directora Almedit Castillo Armendares. Gracias. Primaria Presidente Cárdenas, María del Rosario García García. Quien nos acompaña en este presidium, la directora de la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Rosa Laura Silva Molina. Gracias. Gracias. Primaria Juan Sarabia, Beatriz Adriana López. Gracias. 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 Docente de la Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Miguel Ángel Salazar Pérez. Gracias. 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 Iván Guadalupe Tobar Puente, también docente de la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Gracias. Gracias. Adriana Bravo Rodríguez, docente de la Primaria Presidente Cárdenas. Gracias. De la Primaria Presidente Vicente Guerrero, Vicente Guadalupe Herrera Gómez. Gracias. 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 También docente en la Vicente Guerrero, José Luis Robledo Guardiola. Gracias. 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 Primaria Vicente Guerrero. Director de la Secundaria Benito Juárez, Ilia Moctezuma Aguirre López. Cecilia Martínez Galván, también docente de la Benito Juárez. De Yanira García Torres, de la Secundaria Benito Juárez. María Alejandra Díaz Jasso, de la Secundaria Benito Juárez. Fernando Martínez Torres, Secundaria Benito Juárez. Jorge Alberto Morales Guerrero, Secundaria Benito Juárez. Eduardo Ramírez Espino, Secundaria Benito Juárez. Luis Ángel Ortega Campos, Secundaria Benito Juárez. María de los Ángeles Aguilar Alvarado, Secundaria Benito Juárez. Modesta Maldonado Margarito, Secundaria Benito Juárez. Gustavo Ortiz Esparza, Secundaria Benito Juárez. María Alejandra Ayala Delgadillo, Secundaria Benito Juárez. Directora de la Secundaria Municipal Ponciano Barriaga, María Monserrat Cruz Cano. Rocío Gabriela Martínez Silva, Secundaria Ponciano Barriaga. Pedro González Martínez, Secundaria Ponciano Arriaga. Marisol Parra Salazar, Secundaria Ponciano Arriaga. Marta Patricia Sánchez García, Secundaria Ponciano Arriaga. Ricardo Moreno Torres, Secundaria Ponciano Arriaga. Nancy Aguilar Pérez, Secundaria Ponciano Arriaga. Finalmente, Araceli Horta Tristán, de la Secundaria Municipal Ponciano Arriaga. Bien, vamos a darles un fuerte aplauso a las y los docentes que participaron. como mentores en este programa, futuros emprendedores. Nos vamos a invitar a ocupar los lugares para escuchar el mensaje de nuestro Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Yo te ayudo, no, muchas gracias, yo creo que no es necesario. Yo estoy muy contento de este evento, insisto, hoy por la mañana estuvimos en otro evento también muy significativo, que fue la presentación de la guía para prevenir actos de violencia contra las mujeres en materia política y en materia digital. Un gran evento me parece hoy por la mañana, pero este también es muy significativo porque yo debo reconocer como alcalde que hay muchos ejercicios para promover el emprendimiento, muchos, de mucha naturaleza, es algo histórico, se busca y se encuentran metodologías, hay intenciones, hay voluntad, hay muchas cosas en los tres ámbitos de gobierno, en los federal, en lo estatal, en lo municipal. Pero creo que lo que hicimos en el municipio es altamente significativo, es altamente importante para mí, porque no sólo logramos sembrar la semilla del emprendimiento en niños y niñas, lo hicimos en nuestras escuelas, que eso es algo que quiero distinguir. Segundo, son las escuelas de todo el sistema de educación en el Estado, quizás de las más débiles, las municipales, y en el nivel primaria, si mal no recuerdo. Estaba muy focalizado a quién queríamos cambiarle la vida y a quién queríamos cambiarle, como dijo Carlos, el chip, a quién queríamos decirle, hay más allá que el mundo rural, hay algo más allá que tu comunidad, hay algo más allá que la escuela primaria como tal. Queríamos hacer eso. Y se conjuntaron, se alinearon, como yo digo, se alinearon los astros. Por un lado, una muy buena metodología de Jesús, que yo quiero agradecerte, Jesús, reconocerte, que eres un especialista en esto. Gracias. Gracias. Claro que cualquier programa como este ya tuvo sus resultados, y ustedes lo saben. El programa nos llevó a un premio nacional que fue verdaderamente emocionante, lo recibimos en el Senado de la República. Es un premio que nos dio Naciones Unidas junto con el Senado. Y a mí me hubiera gustado que ustedes, los maestros y las maestras, me hubieran acompañado para que vieran qué valioso fue lo que ustedes hicieron para que esos niños, con la metodología de Jesús, tuvieran un premio internacional. Eso es verdaderamente importante. Por eso digo que se alinearon los astros. Alguien dijo, tengo una metodología, le tuvimos el programa. Las maestras, la directora de educación dijo, a ver, pues vamos a entrarle. Ustedes aceptaron, yo me imagino que con resistencias, ¿no? Ustedes como maestros, ¿cuántas veces han visto un programa, más otro, más otro, sí o no, maestro? Dígame la verdad. Si yo conozco esa sonrisa. Y entonces, otros de buena fe, claro. Otros sí dijeron, órale, vamos a entrarle, tal, tal. Se fueron alineando las cosas. Voy a platicar una anécdota del día que recibimos el premio. Es un paréntesis, ese día, generalmente, en México, el municipio de Mérida, siempre gana el primer lugar. Es como la estrella de casi de todos los temas, ¿verdad? Casi de todos los temas, porque ya le hemos ganado varias veces. Y esa es la primera vez que le ganamos a Mérida. Entonces, estaba yo con el alcalde de Mérida, lo vieron en el video, con Renan, y estaba muy contento porque iba a recibir el primer lugar y tal. Y no ganó, por primera vez no ganó el primer lugar, lo ganó San Luis Potosí. Lo ganaron ustedes. Y regresando, cerrando el paréntesis, pues lo tienen que saber. Porque es un premio que se logró con el esfuerzo de todos y de todas. Pero hoy este evento se hace, y yo se lo pido a Karina y se lo pido a Carlos, se hace porque ustedes son la parte esencial del proyecto. Si ustedes no impulsan, si ustedes no se apropian, si ustedes no llevan la metodología, si ustedes no abren también ni cambian su chip, si ustedes no hacen eso, pues a lo mejor los niños no lo hubieran logrado, la verdad. Si ustedes no de verdad llevan al papá, la mamá, los impulsan, los motivan, toleran a Chuy, toleran a Midori, aguantan las presiones de Carlos, las presiones de Karina, en buena onda todo, ¿verdad? Pero me estoy imaginando todo lo que sucedió. Si ustedes dicen, ¡ay, otra carga de trabajo! Si ustedes de verdad no hubieran propiciado y hubieran aceptado lo que estaban haciendo, realmente a lo mejor no hubiéramos tenido ni programa, ni niños emprendiendo, ni premio. Entonces yo los quiero felicitar. Por eso este evento, sencillo pero poderoso, chiquito pero grandioso. Porque es una manera de decirles a nuestros maestros, a nuestras maestras, a la directora, a las directoras, a los directores, que hicieron un gran trabajo. Y que no podía pasar desapercibido, no reconocerlos, no ponerles una estrellita. Yo crecí con una estrellita en la frente, bueno, deseando una estrellita en la frente. Y entonces yo les decía, pongámosles un símbolo que signifique que lo hicieron muy bien, que estoy muy orgulloso del sistema educativo municipal, que este es el mejor ejemplo de que sí podemos pensar en grande, que podemos llegar muy alto, que ya lo hicimos y que vamos a seguir trabajando en ello. Aquí alguien me preguntaba, una directora, ¿no? ¿Quién me dijo que ya no regresé a la escuela? No, he ido casi a todas, pero Carlos ya me propuso que hagamos la gran feria del emprendimiento, que este año no lo hemos hecho. El año pasado fue muy bueno, fue muy emotivo. Yo te pediría a Midori que lo organicen, que no lo dejemos así, yo quisiera que para mi informe, como ya lo comprometió Carlos, fuera este un capítulo específico de lo que hicimos en materia de emprendimiento. Porque insisto, perdón que me regrese al principio de mi mensaje, programas hay muchísimos, yo conozco muchos, federales, estatales, internacionales de emprendimiento, pero con una visión tan objetiva, tan clara de cambiar la vida y la visión de niños que viven en la zona rural, que batallan para sobrevivir, para vivir. Pues un programa así, yo no lo había visto y ese es el gran mérito que tiene este programa, que lo hicimos gracias a todas ustedes y a todos. Luego les voy a dejar más tarea. Les voy a dejar más tarea. La tarea es muy sencilla. Yo creo que algún día yo voy a dejar de ser alcalde. Estoy totalmente seguro de eso. Y yo espero que muchos de ustedes sean maestros y seguramente serán directores. Igual a lo mejor alguna de ustedes va a ser alcalde, no tengo la menor duda. O alguna de mis regidoras que están aquí presentes, las tres, que les agradezco que siempre me acompañen. Lo que yo les quiero dejar de traer es que no olviden esta metodología. Que no dependa de un gobierno, que no dependa de una visión. Está probada que lo que se hizo hoy va a cambiar la vida de niños y de niñas. Lo que ustedes les transmitieron, ese seguimiento, ese espíritu, esas ganas, esa emoción, esa pasión, como lo decía la maestra, ese cambio de los rostros de los niños, las niñas a sonrisas, alegría, satisfacción, orgullo, síganlo practicando. Por eso es una metodología. No necesita solo política pública, como decía Carlos, necesita voluntad. La tarea es no la suelten, no la suelten. A lo largo del tiempo, traten, infundan, promuevan lo que se aprendió como metodología, porque San Luis necesita muchísimos maestros y maestras como ustedes, que se agarren de algo para transformar la realidad de los niños y de las niñas. Ya lo hacen desde el sistema educativo. Ya les enseñan español, matemáticas, historia, geografía. Y ahora les pido, les enseñen esta metodología de emprendimiento. Yo creo que sería una gran forma de educar y de orientar la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Es una tarea simple. Simplemente o sencillamente es continuar con lo que ya empezamos. Este es un segundo año muy bueno. Yo creo que puede haber un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. Y voy a decir un séptimo para que la regidora Yoyis no piense mal. Y un octavo y un noveno. Para que de verdad tengamos este impacto que propone Carlos, que es una política pública de largo plazo. Y luego que esta se contagie y vaya a otras escuelas públicas, y se contagie y vaya a otros lugares. Lo que dijo la mamá en el video, mi hijo es diferente. ¿En qué notó la diferencia? Pues es un hijo que ustedes, como maestros y maestras, les pudieron cambiar la visión de su entorno. Nada más eso hicieron. Transformaron una vida con un programa que me parece que es muy exitoso. Otra vez, felicidades. Enhorabuena. Ya llevan tarea. Karina, le voy a dar otras tareas a Karina y otras a Midori, pero ahorita ustedes ya llevan tarea. De verdad, felicidades. Y que sigan estos eventos, por favor. Muchísimas gracias. ¿Mande? Apúntenle. Gracias, presidente. A todos y todas, gracias por habernos acompañado a esta entrega de reconocimientos. Gracias y muy buen día. Gracias. 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 Gracias.